Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo en mí me está pasando Me está gritando al corazón No digas nada, dejándola Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir y sé engañar Insisto vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Te amo más Te amo más Te amo más